Hoy nos encontramos de nuevo toda la familia justicera en toda Venezuela, estamos desplegados por todo el país y hoy venimos a presentar un programa del que nos sentimos profundamente orgullosos, 5.700 justicieros preparados para ser los promotores del cambio, para llevar nuestro mensaje a cada rincón de Venezuela y decirle a los venezolanos que aquí está un partido al servicio de la unidad para lograr una nueva Asamblea Nacional que permita que podamos resolver los problemas de la gente, que estamos aquí esperanzados en lo que podemos lograr el 6 de diciembre y que no vamos a descansar hasta que ese cambio se pueda hacer realidad. Sintámonos profundamente orgullosos de ser los portavoces del cambio, vamos a darlo todo para que Venezuela cambie el 6 de diciembre, ese cambio que tanto le teme el gobierno nacional es el cambio indetenido que este pueblo espera y llevemos un mensaje de esperanza a todos los rincones del país para decirle a Venezuela que juntos sí lo vamos a lograr y que el 6 de diciembre haremos la única cola que vamos a hacer con gusto, con ganas, con orgullo, con dignidad, que es la cola para derrotar a Nicolás Maduro, para derrotar la crisis que estamos viviendo y para que triunfe el pueblo de Venezuela. ¡Que viva la unidad! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Primero Justicia! ¡Que viva! ¡Que viva Primero Justicia! 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 Gracias.